Los sismos sentidos en Golfito hacen que el hospital de ese cantón de la zona sur fortalezca los programas de prevención, como parte de todo un esquema que existe en los centros médicos de la región. Ricardo Jiménez trabaja en el hospital golfiteño y es instructor del centro de atención de emergencias y atención de desastres de la caja, y comentó cómo tienen que vivir con la posibilidad de un fuerte sismo y cómo se tienen que preparar. La zona sur es una de las zonas más propensas principalmente a sismos, lo que es el hospital de Golfito está ubicado, todo lo que es el hospital y la ciudad de Golfito sobre una falla tectónica, por ende el riesgo de lo que son sismos, terremotos y eso es mayor, entonces en este caso el hospital de Golfito sí tiene una prevención más enfocada a la parte de sismos, aún así no podemos descartar ningún tipo de incendios, conatos, inundaciones o deslizamientos, entonces la brigada de dichos hospitales, ya sea Golfito o cualquier parte de la zona sur o nacional, están capacitadas con el mismo conocimiento para que en un caso de una emergencia puedan atender y colaborar en el rescate de X o Y paciente en cualquiera de las áreas en las que se encuentre disponible. Dos sismos de gran intensidad ubicaron el epicentro en ese cantón con intensidad superior a los 5 grados. Sí, se trata de estructurar, la idea es prevenir, ningún hospital va a estar 100% seguro ni 100% cubierto en prevención, estos sismos que hubieron casi de magnitud bastante fuerte, lo que nos dan son pistas y nos hacen una prueba de cuál es la atención directa que tenemos que hacer, en qué parte de los planes de emergencia tenemos que ir enfocados para poder actualizarlos y fortalecerlos en dichas áreas. Jiménez comentó cómo durante los sismos tienen que trabajar con los pacientes, pues el nerviosismo en un evento de este tipo es normal. Golfito fue bastante fuerte, mi persona por, en lo personal estábamos trabajando, yo estaba trabajando en dicho turno y se ve mucho la reacción de los, tanto los funcionarios como los pacientes, los pacientes se ponen muy impacientes, entonces hay que llegar como brigada a tratar de calmar, a dar primeros auxilios psicológicos en el caso y también atender lo que son principalmente la aplicación del EDAM, que es el análisis estructural a ver si el hospital sufrió o no sufrió daños para poder continuar con la atención médica. Un aspecto que destacó el instructor del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja son las bases que sostienen el Hospital de Golfito. El Hospital de Golfito fue construido hace más de 75, ya casi 80 años por la compañía bananera, por ende ellos, la estructura americana, verdad, tiene unos rigores, es muy rigurosa en cuanto a atención de desastres, principalmente de sismos, por ende el hospital está construido con unas bases metálicas muy fuertes que fácilmente soportarían, verdad, un sismo incluso mayor a 7.5 o 8 grados. La prevención es un aspecto que fortalecen en este centro médico, al igual que el resto en la región.